Yo me desviví, viéndola pasar No me resistí, la invité a cenar Qué bonito look que tenía al bailar Nunca vi algo así, te quiero contar Te cuento que la llevo siempre aquí en mi piel Tu recuerdo siempre aquí en mi piel Siempre la sentí, super natural No pude dormir, no pude escapar Quiero estar ahí, en aquel sofá Los besos sin fin, la dolence paz Te cuento que la llevo siempre aquí en mi piel Su recuerdo siempre aquí en mi piel La quiero sentir siempre, siempre aquí en mi piel Su cuerpo siempre aquí en mi piel Con maniquí en el huracán Ella hizo de mí, lo que nadie más Yo lo permití, que se iba a negar Si la amaba así, te quiero contar Te cuento que la llevo siempre aquí en mi piel Su recuerdo siempre aquí en mi piel La quiero sentir, siempre, siempre aquí en mi piel Su cuerpo siempre aquí en mi piel Te cuento que la llevo siempre aquí en mi piel Su recuerdo siempre aquí en mi piel La quiero sentir, siempre, siempre aquí en mi piel Su cuerpo siempre aquí en mi piel Te cuento que la llevo siempre aquí en mi piel Su recuerdo siempre aquí en mi piel Su recuerdo siempre aquí en mi piel La quiero sentir, siempre, siempre aquí en mi piel La quiero sentir, siempre, siempre aquí en mi piel Su cuerpo siempre aquí en mi piel Su recuerdo 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 siempre aquí en mi piel